Si tú no quieres no, pues yo sé lo que es querer de esa manera Si tú no quieres no, pues el amor se debe hacer de forma buena Si tú no quieres no, pues yo no voy a obligarte que me quieras Si realizamos nuestro amor que te parece, en las nubes felices estaremos Que tu suspiro sea el fondo musical Y si quisiera, voy a cormarte de mi amor en primavera Ahora que surjan en tus días cosas nuevas Que tu sonrisa sea retoño que florezca Porque es que tú eres mi amor Si acaso quisieras, si tú quisieras Te bajaría un lucero y a tus pies yo lo pusiera Si acaso quisieras, si tú quisieras ¿Por qué negarte la dicha que tanto anhela? Si acaso quisieras, si tú quisieras Regálame esta noche, haremos mil derroches Si acaso quisieras, si tú quisieras Te bajaré un álbum deと思ad Si acaso quisieras, simplemente haremos mil derroches No, pues todo esto No, pues todo esto Si acaso quisieras, si tú quisieras Ven, ven a calmar esta pasión Si acaso quisieras, si tú quisieras Sin ti la vida es nada, las horas son tormentos Si acaso quisieras, si tú quisieras Tú serás todita para mí, yo seré todito para ti Si acaso quisieras, si tú quisieras Me voy y no te olvides, que soy aquel que espera Si acaso quisieras, si tú quisieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!